Soy Verónica Eveli del Centro de Derecho de la Mujer de Chiapas y pues la experiencia que tenemos en el conocimiento del trabajo de Promedios es pues la más cercana es a través de la escuela de Botancop que nosotros lo vemos como un trabajo donde se pretende darle un nuevo sentido a la comunicación y que pues Promedios lo hace, la comunicación desde cómo nos relacionamos y de quienes estamos en los espacios comunitarios. Yo creo que parte de respuesta del mismo contexto es que no hay la información suficiente sobre lo que nos está pasando en la cotidianidad y que el trabajo de Promedios es bueno desde ver otras formas de cómo comunicar pero también de decir, no solo informarnos sino como desde nosotras o desde ahora como las mujeres, qué podemos decir. Vemos que los medios oficiales están como bombardeándonos con mucha información que no sé si cambia nuestra visión de la realidad y entonces para mí sería esta función de cómo realmente la información sale desde las que lo están viviendo y cómo ver que no solo es en un espacio pequeño sino que es la misma situación en varias partes del mundo y que también, así como hay problemas, también hay resistencias.